PPC Cast, episodio 59. Posibles caminos para crecer como freelance en PPC. Luis, un día de estos vamos a hacer un título que vamos a tardar una hora en leerlo. Cada vez vamos buscando cosas más... Sí, sí, más liadas. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Pues bien, no me quejo. Te veo limpito. Estoy impoluto porque vengo de la piscina a hacerme unos largos. ¿Eres el Michael Phelps de Móstoles? Sí, bueno. Sí, supongo que en sus peores sueños, ¿no? En su peor momento físico, sí. ¿Alguna vez has nado de una piscina de 50 metros? No sé ni cuántos metros tiene la piscina en la que no. Eres un grande. ¿Cuándo tardas en hacerte un largo? ¿Qué te piensas? Que me pongo yo a contar, yo me pongo a nadar, tío. Tío, claro, hay que contar y hay que analizarlo todo. Debería escribirte una libretita y después hacerte una gráfica con data estudio. Sí. Y entonces, ¿cuándo saco el tiempo para vivir, Albert? Para trabajar. Trabajar está sobrevalorado, Luis. Sí. Pero bueno, Luis, venga, va. Cuenta, venga, empezamos. Ya, hoy venimos cargados. ¿Qué tal tu semana? Venga, pues te cuento. He estado diseñando infoproductos. Seguramente cuando diga infoproductos a todo el mundo se le vendrá a la mente un curso. Y es cierto que un curso es una de las cosas que voy a preparar. Bueno, más que cursos hay otras ideas de contenido audiovisual interesante. Pero, en concreto, lo que he preparado esta semana es un... Tengo un nombre muy... A ver cómo te suena esto, Albert. Te lo están leyendo porque es improducible. Sí, sí, sí. PPC. Manager Toolkit. Toolkit. Un kit de herramientas para consultores PPC. Con su checklist, con su email de informe, con su... ¿Qué más tiene? Ah, pensaba que era un bate para ir a romper las piernas a uno que yo me sé cuando no funcionan las campañas y todo eso. Con su ejemplo de presupuesto. O sea, tiene un poco el recorrido de lo que tiene que hacer un consultor PPC. Ya que lo tengo yo como procedimiento interno, pues puedo ofrecérselo al mundo. Un toolkit. Un toolkit. Entonces, tengo ya el material menos una checklist que me están terminando de diseñar. Le están dando formato. Grabaré un vídeo explicando cómo utilizar todo. Y ya tengo el primer infoproducto, Albert. Incredible. Vale. Pasamos del punto. Tampoco este tiene mucho más que explicar. ¿Vale? Ya se explicará cuando esté completo. He estado revisando mi web, Albert. No sé cada cuánto tiempo revisas tú tu web. Yo creo que cada equis tiempo hay que evolucionan las cosas. Claro, tú quizás al... ¿Tengo web? Claro, hombre. Realmente tú al currar por cuenta ajena, pues no... Obviamente no tienes quizás tanta dependencia de la web, pero a mí me han entrado muchas cosas por la web. Entonces, sí que es importante que la tenga actualizada. Entonces, estoy haciendo un rediseño. Y es un jaleo, ¿eh? Al final son muchas las cosas que hay que hacer como freelance, ¿no? Como autónomo. Y una de ellas es mantener tu web lista. Ahora mismo no es que esté hecha un desastre, pero no está todo el guay que me gustaría. Y también he estado... Bueno, ya creo que lo comenté un poquito la semana pasada replanteando los servicios. Entonces, bueno, pues voy a hacer una web adaptada a lo nuevo. A lo nuevo, Albert. ¿No tienes una web hecha unos zorros? Yo creo que no, pero sí que es cierto que tuve que quitar alguna cosilla y se nota como que falta algo, ¿no? Como que... Claro, porque tenía una masterclass gratuita de cómo promocionar tu negocio local. Pero una masterclass sin luego vender algo como que pierde gracia. Entonces digo, sí, la verdad es que estoy ofreciendo una masterclass gratuita, pero... Pero no tiene razón de ser realmente, ¿sabes? No, la verdad es que la gente para que entienda. Pero para eso la subo al canal de YouTube y lo tengo ahí en el canal de YouTube. También es verdad. Quiero decir que no necesito... La gracia de una masterclass o de un webinar, pues es eso, que al final, oye, te hablo un poco de un tema para luego ofrecerte una solución grande. Entonces aquí hablo del problema y hablo de posibles caminos, pero luego no tenía una solución que ofrecer. Más que quizás que me contratasen o que agendaran una consultoría. Entonces no... Y ahora mismo, pues no es... Una consultoría de negocio local no es hacia lo que voy dirigido. Entonces no tenía mucho sentido. Entonces, bueno. Revisión de web, Albert. Chicos, todos los que estéis escuchándome, mirad a vuestra web. Y si no os sentís orgullosos de ella, es que vais por buen camino, porque siempre hay que modificar cosas. Entonces... Y por último, he estado preparando cambios de procesos internos. Fíjate que al final este capítulo va a ser muy meta. Y es precisamente un poco el tema de hoy, ¿no? O sea, no es que sea el tema de hoy, pero es una causa o consecuencia del tema de hoy, ¿no? Ya comentaba en el capítulo anterior que estoy creciendo, entonces está habiendo cambios. Y con los cambios, pues también hay cambios en las formas o en las maneras de hacer cosas, de los planteamientos que hay. Entonces, bueno, pues... Albert, una semana de transición. Esa es mi semana. Y la tuya como yo. Una pregunta, Luis. Una pregunta antes. ¿Una persona que se dedica a hacer cambios de proceso es un processor? Un processor. Un process manager. Tú tienes que meterle siempre el manager. Tienes que meterle siempre el manager detrás. Para que algo quede guapo, ¿sabes? Es que pensaba que eso era meter el ER detrás. Bueno, vale. Eso se aplica a comunidades, ¿sabes? Vale, vale. Es que tú eres el experto en naming de este podcast. Sí, de hecho, tendré que hablar con los trafiquers y decir que realmente si lo vendieran como trafiquer manager, quedaría mejor, quedaría más pro. ¿O no? Vamos a mi semana. Venga. Nada, ha empezado... Los compañeros de trabajo tienen la manía de irse de vacaciones. No sé qué les da esta gente. Igual que hay gente que tiene la manía de comer, pues hay gente que tiene la manía de irse de vacaciones. Voy a ir a trabajar contigo, tío. Pero ¿cuánto tiempo libre tiene esta gente? Se lo entiendo. Y nada. Te voy a regalar... Te voy a regalar un látigo para que la próxima vez que se les ocurra decir la palabra vacaciones... Vergüenza irse de vacaciones. No, que lo tienen bien merecido, hombre. Hombre, claro. Y claro, la gente se ha ido de vacaciones, que significa que son las mismas cuentas a repartir entre menos personas es igual a más curro. Entonces, pues vamos bastante saturadetes. Pero bueno, la gente se merece ir de vacaciones, que ha trabajado bien. Entonces, nada. Seguiremos. Después, aquí hago una petición, señor Google, señor Facebook. Es agosto. Bueno, va a ser agosto. ¿Os podríais bajar un poco los CPMs, no? A ver, que se hayan doblado de enero aquí, pues tampoco mola mucho. Albert, estás pidiendo peras al olmo. Tú le estás pidiendo algo bueno a Google o a Facebook. Y precisamente las noticias que tenemos esta semana de ambas dos no me parece que sea ninguna positiva. A ti te ha subido mucho que el CPM, ¿te lo has analizado? El fin del mundo PPC. La verdad es que en algunas, como siempre, en algunas cuentas sí, en otras cuentas no tanto. Tío, yo tengo en algunas muchas que guapa la subida, ¿eh? Me cago en Dios. También te pregunto, ¿en referencia a cuándo? ¿Sabes? ¿Qué periodo me estás diciendo? No, no, de enero a ahora. Es que también estamos en un punto estacional. Sí, sí, sí. Si te miro este mes, si te miro este mes, ahí... Si te miro este mes a mes, de enero a ahora, me ha subido más que nunca me lo había hecho de promedio. Pues ese análisis concreto no lo he hecho. Vale, bueno, pues eso. Es nada, solo pido eso. Si no lo estás escuchando, señor Google, señor Facebook, cúrratelo. Aunque solo sea a mí. O sea, que Alberto Estevez no se lo bajas. Pues Alberto Estevez ya se lo hará él. No, 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 claro. Ya buscará su optimización. Ya verá que se buscará su manera de... Pues tira un poco. Nada, ¿qué más? Estoy volviendo a jugar con Google Optimize. Para los test A-B y todo. Guay, yo creo que nos faltaba aplicar el proceso. Creo que más o menos ya lo tengo. Ya lo podría hacer para todo el equipo. Pero Google Optimize me parece una herramienta gratuita y más que suficiente para testear y testear bien. O sea, no me parece nada mal para usarla. Hay gente que dice, no tengo dinero por la herramienta de testeo. Perdona, tienes Google Optimize para empezar. Después, estoy esperando el proceso de verificación de una cuenta de Facebook. ¿Tú sabes cuánto tarda eso? ¿Pero qué proceso de verificación, concretamente? Eso que le tienes que subir, pues te hace subir casi las escrituras, te hace subir todo. O sea, para que te desbloqueen una cuenta. No, no, no te desbloquear, sino para ser... Porque hemos hecho una... Ahora, esto hace tiempo que no hacíamos una aplicación. Hemos hecho una aplicación y al querer juntarla con un business manager, te dice, el business manager... No, el business manager tiene que estar verificado. Para verificarlo, tienes que enviar papeles de la empresa, facturas... Sí, 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 sí. Bueno, pues yo tuve ese proceso para recuperar una cuenta. Aquí entiendo que no será la misma causa, pero imagino que el proceso será similar. Porque me dijeron, para poder apelar, lo primero es que tienes que tener verificado el business manager. O me pidieron documentación de la empresa. Además, te piden escrituras y todo. O sea, es una locura lo que te piden. Sí, 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 no, no, no. O sea, bien pedido. Pues creo recordar, pero te lo digo de cabeza. Además, este es el caso del que hablé hace un par de meses o tres. Entonces, creo recordar que de que subí toda la documentación no tardó mucho. Igual uno o dos días. Vale, yo... No me... Tampoco me... ¿Por cuál? Hoy es el tercero. Hoy es el tercero. Pues yo creo que... O sea, no recuerdo especialmente mala la atención en ese sentido. O sea, en ese proceso en concreto. En ese proceso en concreto me costó más explicarle al cliente que teníamos que entregar toda esa documentación. Pero el proceso de revisión manual tardó como dos o tres días. Vale, bueno. Pero imagino que también... Claro, también ten en cuenta que es verano. Quizás ahora tienen a menos gente... Otra vez. Gente de vacaciones. ¿Qué manía tiene a gente? Bueno, ya nos contarás. Ya nos contarás para que saquemos una media y así... O sea, todo el mundo sabe que quien escucha PPC Cast tiene derecho a información privilegiada. Aunque sea una media que saquemos entre dos datos que sea insignificante. Pero bueno, ahí está. Ese dato lo van a tener. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El viernes. Viernes por la tarde. Luis, ¿tú qué hiciste el viernes por la tarde? El viernes por la tarde yo vi medio webinar. Vi la parte en la que hablaba Enrique. Me vi un chupito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque conseguí hacerle una pregunta a Enrique que no pudo decir. Ah, bueno. De hecho, tu pregunta sí que la vi. O sea, porque al día siguiente ya sí que me puse a mirar algunas preguntas. Y sí que vi que dije, mira el tito Albert. ¿Cómo está por aquí representando? Representando a fondo. Estuvo muy bien. Me encantó. Me encantó lo que explicó Enrique. Enrique, no sé si he hablado Enrique esta semana por el grupo. Porque como soltó alguna perlilla, que sí, que no. No sé si ahora está en Guantánamo o donde está Enrique. Enrique, si necesitas un paquete de Malboro o algo, te lo enviamos. Te lo pasamos. Una lima para cerrar lo que necesites. Habla con nosotros. Utiliza tu llamada para llamarnos a nosotros. Y nosotros te llamamos lo que quieras. Pero, joder, esto es súper bien. Me moló un montón lo que se viene. Soy, como decía Alejandro en el chat, que sí, que sí que era una cosa muy guapa. Pero, a ver, que tampoco era la re hostia. Pero es como todo. Es verlo. Enrique le tiene mucha fe. Claro, pero Enrique también había, según él, decía que había dejado de hacer casi todo el display ya para Smart Display. El display antiguo no lo hacía. Por ejemplo, yo sé que Alejandro y tanto yo utilizamos display antiguo todavía como si no hubiera mañana. Entonces, quizás para nosotros es como un poco de esto. Yo utilizo también el... Porque habían dejado de creer en él y utilizaban Smart Display. Pues eso es un gran avance. Porque nos traen lo mejor del Smart Display y lo mejor del otro. Y todavía ha mejorado todo. Entonces, si no habéis visto el webinar, miradlo. Os dejaremos el enlace. Y nada, esperando... Porque me cago en la leche. Lo único sitio donde puedo hacer campañas con el nuevo display es en una cuenta que no hago display. Y aprovecho, Álvaro, para... La vida. Aprovecho para comentar que hubo otro webinar de Enrique con un compañero, que no me acuerdo su nombre, que hablaba de negocios locales. Y también me pareció muy guay el webinar. Así que también lo dejo ahí. O sea, dejo ahí la recomendación, que ese también lo vi. Llego con retraso. O sea, lo vi con retraso. No lo vi cuando salió. Igual salió hace dos o tres semanas. Pero está muy guapo. Está muy, muy guapo. Porque poco se habla, Álvaro, poco se habla de los negocios locales. Poco hay información ahí, pero al final también es un... ¿Está ahí? Sí, sí. Yo sí tengo que verlo. Tengo pendiente de verlo. Pues ya te digo yo que está guapo. Te va a molar. Vale, pues lo miraré. Cuando lo vea, lo hablaré aquí. Por último, he empezado el curso de May. Las dos primeras clases solo, ¿eh? Hay expectativas. A ver, tampoco lo voy a hacer un día. O sea, a May hay que saborear lo que dice. Porque la segunda clase, que habla de todas sus... Todas sus... Referencias, sí. Ya me ha hecho comprarme un libro y mirar cinco cuentas de Twitter. O sea, tampoco puedo meterme el curso porque me da un ataque. O sea, May... También seguramente habría referencias que ya conocías. Pues no te... O sea, había que sí, pero hubo grandes descubrimientos, ¿eh? Hubo grandes descubrimientos. Entonces, hay que consumirlo poco a poco. Casi te diría con un whisky en la mano para saborear. Sí, de hecho... De hecho, estoy 100% de acuerdo. De hecho, me faltan por hacer dos módulos. Pero es lo mismo. Fui degustándolo poco a poco. Es que... A ver, pero... El curso de May y los cursos en general. A mí me mola ir poquito a poco porque si te metes una tracona al final no te quedas con todo. Ya. Sí, sí, sí. Y nada. Eso ha sido... Eso ha sido mi semana. Pero... Pero Luis, ¿te engañaría si te dijera que todo esto ha sido importante para mí esta semana? ¿Todo esto no ha sido importante para ti esta semana? Porque me he tenido que enfrentar a una cosa esta semana yo solo y he estado mucho tiempo y he pensado, lo podría haber hecho más rápido. ¿Sabes qué he tenido que hacer? Tú lo estabas haciendo y has dicho, esto quizá lo podía haber hecho otra persona. Y mucho mejor que yo. Y mucho más rápido que tú. ¿Y sabes qué era? Creo que lo sé, pero prefiero que me lo cuentes. Hacer todo el tema de tagging de un cliente nuevo. Y pensé en una persona. Pensé, dije... ¿Sabes ese momento que dices? Lo tengo en la punta de lengua, pero no... ¿Cómo se llamaba esa persona? Luis, ¿quién crees que pensé en él? Yo creo que estás hablando de Juan Carlos de Convertian. Un aplauso para Juan Carlos de Convertian. Un aplauso porque, Albert... Un aplauso, Albert, porque yo te puedo decir que para mí ese problema ya es un problema del pasado. ¿Por qué? ¿Eres más listo que yo? Porque yo ya delegué mi primer cliente y salió todo a pedir de boca. Así que... Yo lo siento, Albert, por ti, pero bueno, la próxima será. Pues ya sabéis, cuando necesitáis algo de tagging, antes de hacer como yo, un matado, pica piedra, que se lo tuvo que estar todo el rato, aprovechar vuestro tiempo en los tres cosas mejores y llamar a Juan Carlos, que está de vacaciones hasta septiembre. Podéis empezar a hablar con él, pero hasta septiembre no creo que empiece. Ya sabéis, Juan Carlos de Convertian. Y Luis. Ojo a la sección que se viene ahora. ¡Guau! Ay, nuestra semana no, ya ha venido. O sea, ya ha venido. Para no ser relevante, Albert, qué insistente estar con la semana. Noticias de la semana. Noticias de la semana. Luis, empiezo tú. Vale. Traigo poca cosa. Traigo poca cosa porque la chicha realmente se ha movido entre ayer y hoy. Webinar de Amazon Ads y webinar del nuevo display. Del webinar del nuevo display. Ya hemos hablado, os dejamos aquí el enlace. Todo esto de Aprende con Darmun. Bajo la experienciada. ¿Experienciada tiene sentido? Experimentada. Mano de Enrique del Valle. Eso. Webinar de Amazon Ads y de cómo es el nuevo display. Os voy a recomendar los dos, aunque el webinar de Amazon Ads no lo he visto. Ni creo que lo vea porque no es un tema en el que yo me vaya a meter. Pero aquí os dejo los dos. El de display, el de lo recomiendo. El de Amazon no lo puedo recomendar, pero porque no lo he visto. Ya está. Matt Mayale. Es un chico que no conocía, pero he visto un retweet suyo. Y tiene un tuit en el que... Pero, espera, ¿sabes qué tendrías que decir en esta cocción? Tendrías que decir el bueno de Matt. El bueno de Matt. Big Matt. Big, big Matt. Oh, oh, big Matt. Oh, oh, big Matt. Oh, big Matt Mayale. Joder, al final. Bueno, este chaval, digo, porque la verdad es que tiene una cara muy joven, pero igual el chaval tiene mi edad. Sí, sí, no lo sé, la verdad, porque no lo conocía. Pero debe de ser un copywriter de categoría, porque tiene un tuit en el que habla de lo que ha aprendido de reescribir más de 300 webs. Y no de 300 webs cualquiera, sino de 300 webs bastante pepino. Bueno, pues os dejo el enlace al tuit que viene además con ejemplos ilustrativos. Y está muy guay, porque al final, bueno, pues reescribir, al final eso va a afectar a la tasa de conversión. Y es un trabajo también que nos puede ayudar o que nos puede beneficiar. Y que es una lectura ligera, dispersa e interesante. Así que aquí tenéis el enlace, si queréis verlo, al Twitter de oh, big Matt Mayale. Albert, estas son mis dos noticias, pero también que sepas que hay muchas de las que tienes tú que te las he dejado para que te puedas explayar. El típico, el típico, el típico, el típico del viejo Luis. Típico del viejo Luis. Como explique la moto que me has vendido antes fuera de cámara. Oh, big, oh, big Albert. Espera, ¿no la has recordado? ¿Quieres recordarlo ahora? ¿El que no ha recordado? La newsletter. La newsletter. Pero podía ser sorpresa. Ah, vale. Hubiera sido más divertido que fuera sorpresa. Que la gente llegara el lunes a su buzón por la mañana y dijera Oh, oh, PPC Cast. Oh, nos acaban de enviar una newsletter con más contenido de valor. Oh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo decimos? ¿Vos no lo decimos? La newsletter. Sorprenderos. Sorprenderos. Oh, haceros lo sorprendidos. Oh, 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 PPC Cast newsletter y esto. Yo sigo con... Vale. Continúa. Correcto. Yo sigo con las noticias. Dale, dale, dale. Pues eso, ahora van mis noticias. Eh, nada, tengo unas cuantas. O sea, a sentaros cómodos y a por los links. Uno, una recomendación, un tuit que ha colgado a May Molina, que es que es una tontería, pero es que es verdad. Eh, cuando estamos haciendo, por ejemplo, eh, responsive, ah, display responsive y tienes que meter muchos textos, muchas descripciones, a veces los que somos justitos de copywriter, muchas veces como que somos muy repetitivos y nos cansamos. Pero que sepáis, que sepáis, que es que es verdad, arriba, cuando te pone las recomendaciones de cuantos highlights y todo, si hay un botón, creo que pone, no sé si es ideas o leer más, ahora no me acuerdo exactamente lo que pone, si apretáis ese botón, ver ideas, si apretáis ese botón, es que Google os da idea y no son malas. Entonces, apretad ese botón y ver un poco ideas que os da Google para meter más de copy, ¿de acuerdo? Así podréis tener más variaciones. Os dejo el link porque la buena de Mai se ha currado un vídeo y todo para que lo veamos. Después, eh, cabe decir que me he puesto envidioso con tu, con tu tuit del bueno de Matt y he dicho, mmm, yo tenía uno guardado también sobre copy y lo he puesto. Eh, de la cuenta de Twitter de Growth Tactics, eh, 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 ha hecho como, ha hecho como, sí, uuuh, estás muy fino, eh, ha hecho como una publicación con 13 ejemplos de mal copy y buen copy para headlines, pero también se vienen para anuncios. La verdad que está muy bien y está muy currado, o sea, leerlo, eso. Eh, después, otra tontería también, pero que hay muchas veces que vamos y decimos, vale, ¿y este cliente qué audiencia le pongo en Facebook? Eh, por ejemplo, en Facebook. Y el bueno, el bueno de Mark William dice, pero colega, si es súper fácil, te vas, abres Google Trends, metes tú de esto, miras topics related, coges todos esos topics, te vas a, a Facebook, los pones, los que no existen, los que te ha dejado poner, miras las suggestions de Facebook también y las pones. Es decir, nos hace una explicación muy fácil de audiencias que pueden ser, eh, relacionadas con nuestro nicho, con nuestro cliente y una manera muy fácil de cómo sacarlas. Aquí os dejo el link. Después, TikTok. Luis, ¿qué tal TikTok? Bien, te gusta, eh, TikTok. ¿Cómo va? Hmm. Pues, eh, el otro día en Telegram estuviste hablando de TikTok y de momento ninguno estáis teniendo retorno directo. No, no, pero bueno, pero bueno, solo... Quiero decir que mi profecía, oh, mi profecía se está cumpliendo. Pero bueno, todavía queda, todavía queda recorrido. No voy a favorear todavía la victoria. TikTok lanza Spark Ads. Y me ha gustado un huevo entenderlo, pero lo he entendido. Lo que hace TikTok es, ahora, publicaciones que han sido tuyas, las puedes convertir en anuncio, pero, pero no es un boost tradicional. Sino que lo que hacen es, tú ahora en TikTok, cuando pones el... En TikTok dijéramos que si en la imagen de tu empresa, si clican van a la landing, no van al perfil de tu página. ¿De acuerdo? De TikTok. En los Spark Ads, sí, puedes apretar al logo de TikTok y tirar al perfil de la persona. O puedes apretar a la música y ver vídeos relacionados con esa música. Todo eso en los anuncios tradicionales, todo va encargado a la landing page. Aquí es el TikTok normal, solo que tiene un CTA. Es diferente, es nuevo, yo no sé si funciona o no funciona, que no lo he probado todavía, pero es una nueva forma de hacer anuncios, ¿de acuerdo? Está súper bien, me parece buena que haya alternativas y poder testear cosas, y es todavía mucho más natural. Ellos lo llaman que es el Native Ads de TikTok. Claro, yo cuando me decían Native Ads de TikTok, yo esperaba algo más Native Ads y no entendía por qué le llamaban Native Ads, ¿de acuerdo? Sí, mi mente está prostituida. Pero al final lo entendí, ¿de acuerdo? Porque es Native puro, porque es como se ve en la plataforma, lo único que hay es un CTA. Después, esta mañana, esta mañana yo iba vestido de rojo, ¿de acuerdo? Con un sombrerito y con 80 kilos más. Y un saquito de regalos. Y he dicho, oh, hay una novedad en el MCC, quien quiera que la coja. Y ha venido una persona, y la ha cogido y la ha publicado. Y después la han publicado más gente, porque más gente, no es que solo la haya visto yo, la he visto más gente y la he ido publicando. ¿Qué ha pasado esta mañana? ¿Con qué sorpresa nos hemos encontrado? Que en el MCC, a nivel de MCC, podemos hacer filtros, ¿de acuerdo? Mucho más rápido. Para ver campañas que se hacen de una forma, para ver qué campañas tienen cierta tipo de puja. Y tú miras, ya al ver, pero es que antes podemos filtrar, si vas a la sección de campañas del MCC, se podría hacer algún filtro. Ya, pero no. Entonces, lo que hay ahora, es que si tú tienes, dices, no, voy a ver todas las campañas que son shopping en todas las cuentas que tengo. Pues miras, te salen allí directamente. Y es más, en el overview, te salen los gráficos solo para esas campañas. ¿Para qué sirve? Al final es para ver de una forma muy rápida, cierta cosa muy puntual. ¿De acuerdo? No es que sea el gran cambio de la vida. Pero bueno, es algo que, bien usado, te puede mejorar. Esto me ha recordado una cosa. La importancia del naming de las campañas. ¿De acuerdo? Dentro de una empresa, respetar, tener un protocolo de naming de las campañas para todos los clientes y que sea parecido. Porque de esta manera, podéis usar herramientas de este tipo. ¿De acuerdo? Aparte que será más fácil cuando hagáis filtros y todo el rollo, en cualquier sitio, tener ya una estructura de naming. Luis, tú lo compras por eso. Sí, te iba a decir, yo cumplo con las que yo pongo, ¿sabes? Con las que lo pongo a mi estilo. Te iba a preguntar precisamente eso, si conoces, si hay algunas best practice o algunas buenas prácticas de cómo hacerlo. Porque yo es cierto que utilizo varias según el proyecto y según la fase en la que esté el proyecto. Según la cantidad de diferenciaciones que tenga que hacer. Yo conozco, o sea, yo conozco muchas que son estándares para muchos tipos de campañas, pero al final cada empresa tiene la suya. Y esa lo que hacen es seguirlo para todas las cuentas. Entonces, no, no conozco una best practice. Yo, por ejemplo, me gusta poner qué tipo de campaña es, qué objetivo tiene, el público al que va, a veces pongo el target de edad. Me gusta estructurarlo un poquito, siempre igual. Pero bueno, no hay una best practice. Lo siento, no lo podrás poner en tu toolkit. ¿Qué más? Una cosa que se compartió en el grupo de Telegram. Que me dirás, ¿qué grupo de Telegram? Pues el nuestro. O sea, no estás en él. Para, para el episodio. El mejor, ¿no? No, no, ahora mismo. ¿Esa persona para? Bueno, espérate. Te explico primero cómo y después paras y vas. Te vas a la web, vas a la sección de Telegram, dejas tu correo porque tenemos una sorpresa el martes que nadie se ha enterado de este podcast todavía. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Entonces, el lunes tendrá una sorpresa en su correo. Y te recibirás el grupo de Telegram. Te metes dentro y verás lo que te voy a explicar ahora. ¿Y qué pasó? Que yo es una cosa que no vi. Manuel Vile ayer, creo, que compartió una captura de Facebook Ads que en el anuncio le decían, oye, ¿quieres ver más anuncios de estos o no quieres ver anuncios de estos? Y, en verdad, eso mola. Yo no lo había visto. Entonces, ¿para qué podrá servir eso? Como tanto para la gente como para mejorar su feed, como para los anunciantes mejorar sus audiencias. ¿De acuerdo? Estará guay. No sé cuánta gente clicará. Pero mola verlo. Es más, en Google Ads también existe esta opción. Si tú apretas, nadie lo hace, pero si tú apretas arriba a la derecha, puedes decir, no volver a mostrar este anuncio. Lo digo por si os persigue mucho el anuncio y estáis hasta las de esto, pues apretáis allí y no se va a ver más. Pues, Albert, mira, al hilo de esto, leí un, pues no sé si era un artículo, un tuit o lo que era, que hablaba de que la generación que viene, las generaciones que nos vienen detrás, son muy frágiles y una de las causas, a ver, todo esto, hay que entender que el artículo no sé ni quién lo escribió ni igual pillé yo bien el mensaje, pero que hablaba como que de las generaciones que vienen son muy frágiles y una de las causas es que precisamente tanto la publicidad como las plataformas en sí, no solo la publicidad, sino también las plataformas, siempre te recomiendan cosas que ya te gustan. Entonces, en ningún momento, o sea, como que ese tipo de acciones hace que no te enfrentes a otros gustos, hace que no te enfrentes a otras maneras de pensar y entonces al final como que somos una generación, o sea, como que la generación que viene es una generación muy frágil, que no está acostumbrada a enfrentarse a opiniones dispares. Pero eso también pasa, por ejemplo, en Twitter. Tú te piensas que lo que piensa la gente es lo que dice tu Twitter. Claro. Pero en verdad hay mucho más allá. De allí. Entonces, sí que es cierto que yo, por ejemplo, una práctica que tengo es que yo me miro diarios de, entre comillas, un lado de la ideología, pero también miro a los de la ideología contraria para entender el punto medio y para entender por qué ciertas personas te dicen una cosa y por qué ciertas personas te dicen otra y hacerme mi propia opinión de algo. ¿De acuerdo? Pero esto pasa lo mismo. En Twitter todo te piensas que, yo qué sé, que los míos del Madrid no es nadie y todo el mundo odia la Madrid y al final es al revés. Es así. Sí, sí, sí. Si lees el Márcate piensas que el Barça es el diablo, si lees el Sport piensas que el Madrid es el diablo. Es igual que si lees mi Twitter todo el mundo piensa que todo el mundo odia Facebook y... No, en ese caso todo el mundo odia Facebook. Es verdad. No, la verdad es que ahí es un anime. Nadie... Hablando de Facebook... Ojo, como me lo he hecho venir, ¿eh? Buah, venga, venga. Facebook ha publicado... Es que tengo como 4 o 5 noticias más, eh. Perdón, hoy por la chapa. Facebook ha publicado que cambia la política que tiene para anunciarse a menores de 18. Ahora, por ejemplo, podrías hacer anuncios de 13... O sea, a partir de 13 años, aquí en España. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que ahora dicen que hasta 18 años no vas a poder segmentar por intereses. Hasta los 18 años lo único que podrás segmentar es sexo, población y... Creo que era... Bueno, edad. ¿Vale? Pero que solo te dejará hacer eso. Nada por intereses que tengan esas personas. Pero claro, aquí he visto hoy en un sitio que decían sí, pero aquí viene donde jugará la inteligencia artificial al juego. Cuando vea que a esos niños jóvenes no le gustan ciertos anuncios, se los dejará de mostrar y le empezará a mostrar anuncios que le gustan. Entonces, en sí, el anunciante no puede hacer target, pero el propio Facebook hará target de los anunciantes. Joder. Entonces, es como un poco... Qué fino. Sí, sí. Pero bueno, eso, que sepáis que cambia la política de Facebook para eso. Se dice que ha sido, que ha estado presionado por el Congreso en Estados Unidos para hacer esto. Nada, voy rápido para... Curiosamente... Dime. Lo siento, te voy a atropellar el ritmo, pero curiosamente tengo el caso de un chaval que era medio influencer, que tenía ya una gran cantidad de seguidores, pero era menor de 15 años. No sé cuánto... No sé cuál es la mínima para tener una cuenta de Facebook, pero la cosa es que... 13 o 14, no recuerdo. 13 o 14, pues igual el chaval tenía menos. La cosa es que Facebook le bloqueó la cuenta y me dijo un socio, un cliente, un... llamémoslo X. Me dice, claro, es que cómo podemos apelar esto. Y digo, claro, es que si está incumpliendo con las normas me parece que va a ser muy difícil apelar. Si ya cuando tenemos todas las de ganar, porque lo que hemos hecho está bien, ya es difícil, pues imagínate si encima hay una norma incumplida de por medio. Pero es curioso, volvemos aquí a lo mismo, cómo avanza más ya la gente que las normas, ¿no? Ya chavales que podrían ser influencers si están generando una cantidad de ingresos brutales cuando ni siquiera tendrían que poder tener acceso a ciertas herramientas. Curioso. Continúa, Albert, por favor. Nada, otra cosa, YouTube se mete, se va a testear meterse en el tema de los live streams. Que no sé, ¿tú has visto alguna vez un... Perdón, los shopping live stream, ¿has visto alguna vez alguno? Shopping live stream... En Japón los reyintan. Esto se... Y yo conozco marcas españolas, H&M creo que ha hecho lo que... El rollo es que sale... Una persona hace un vídeo en directo y te dice, por ejemplo, Luis, esta botella es buenísima, un acabado súper bueno, buen tapón, no sé qué, tiene asa, mantiene el agua fría, todo el rollo, y sale abajo el link para comprarla. Y eso la peña se vuelve loca. ¿Por qué? Porque están viendo el producto. Pero ¿y eso cómo...? Claro, ¿cómo lo segmentas? No, o sea, claro, quiero decir, si es un directo, ¿cómo sabes el producto que vas a enseñar? ¿Sabes? No, pero por ejemplo, si el directo lo hace YouTube, perdón, el directo lo hace H&M, ya sabes que va a enseñar ropa. Pero no la ropa exacta, quiero decir... Sí, no, sí que la ropa exacta, porque ¿qué hacía H&M? H&M salía y decía, mira, esta camiseta, que es esta de aquí, que podéis comprar aquí, queda bien con estos pantalones, que son estos que os dejo en el link, tal. Y está todo súper bien currado. ¿Y qué pasa? Que lo ves en modelos reales cómo queda realmente. Entonces, ¿qué haces? La duda esa de, hostia, pero realmente cómo queda puesto, ya se te disuade, y lo compras. Vale. Y a veces que dicen, mira, esto es una talla, yo que sé, M, así queda la M, y ves el cuerpo de la persona y dices, o sea, pues a mí me quedará tal. Entonces, yo en Japón se han vendido hasta camiones así, ¿eh? Hostia. Y aquí, en España, yo soy... ¡Buah, qué rodacas! Sacó la tarjeta. Pero es que eso sí, eso sí. Entonces, YouTube lo que va a hacer es cuando muestres un producto en vídeo, todavía no sé si lo hará por inteligencia artificial o qué, abajo irá mostrando enlace de qué producto es para que lo puedas comprar. Pero un vídeo lo entiendo, pero un directo, tío. Claro. Pero en directo, ¿cómo lo puede sacar? Por inteligencia artificial, lo que dices, ¿no? Por como si fuera el Google Lens, porque lo identifica. Entiendo que sí, o tú podrás programarlo y tendrás comandos, no lo acabo de saber. Claro, esa es la parte que... O sea, entiende lo que te voy a decir, esa es la parte con la que me explota la cabeza a día de hoy. Pero se empiezan a testearlo, ¿eh? No es que ya la saco con eso. Pero me parece el futuro del... Uno de los futuros para hacer e-commerce será esto. Claro, será este, vender en directo. Después, nada, dos cositas más. No os pego más la chapa. Un artículo muy bueno y muy fino con ejemplos reales de cuándo debes empezar a hacer retargeting, de por qué a la hora no debes enseñar anuncios de retargeting todavía. Está bien, me gustó y el planteamiento es bueno que hacen. Entonces, mirarlo porque está muy bien. Y nada, la última es la de hoy, la nueva tasa de Google, que ya la ha abierto para otros países. Luis, a pagar. De hecho, menudo susto nos hemos llevado todos, ¿eh? Porque cuando luego... Yo hablo por mí, pero creo que ha habido más gente que ha comentado que, claro, vemos de repente un 2% más. Claro, a nosotros ya se nos estaba cobrando desde mayo. Pero, claro, como te llega el mail, tú dices, hostia, a ver si nos van a meter otro 2% más. No, pero ahora han metido 2% en Italia, creo que en India, en Turquía, creo, bueno, más sitios. Oye, este artículo tiene muy buena pinta el del retageting, ¿eh? Yo traigo... Es que traes calidad. Es que traes calidad. Yo solo traigo cosas buenas. Entonces, hasta aquí las noticias. Hay un montón de links. Mirarlo tranquilamente en el post o mirarlo en algo del lunes, ¿no, Luis? En algo del lunes quizás podrán verlo también. Quizás el lunes pase algo. ¿Ah? También quizás, ¿no? ¿O no? Pero esperemos que sí. Vale. Vamos, Luis, al temita. Albert, al tema. Bueno, hoy lo bueno es que como las noticias han durado 20 horas, pues quizás el tema sea más corto. Vale. El tema principal nace de hablar cómo crecer como freelance o de cómo crecer cuando te dedicas a ser consultor PPC, a ser Pide Media Manager, cuando te dedicas a ser Trafficker Digital, que no, 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 Trafficker Manager, que no, 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 no. Ya nos entendemos. Entonces, ¿qué caminos se pueden tomar? ¿No? Entonces, he hecho un... He desgranado una serie de puntos y quiero comentarlos aquí con Albert en directo y con todos vosotros para que, para que, bueno, tengamos un poco una guía rápida de hacia dónde podemos llegar o de qué intereses puede tener cada uno. Entonces, a ver, por una parte, tengo el freelance que quiere seguir siendo freelance. ¿Vale? El freelance que quiere seguir siendo freelance no le queda más remedio que, bajo mi punto de vista, claro, subir el precio, ir subiendo de precio, ¿vale? Pues tú empiezas siendo freelance, empiezas con una formación baja, con una experiencia baja, como todo el mundo que empieza y lo que puedes hacer es, según vayas mejorando, según vayas ofreciendo un mejor servicio, ir subiendo el precio o también creo que puedes especializarte, que puedes coger y decir, oye, pues yo solo voy a gestionar campañas de leads, yo solo voy a gestionar campañas de e-commerce, yo solo voy a gestionar negocios de membership sites, yo solo voy a especializarme en quizá también un sector, ¿no? También podemos hacer una especialización de decir, yo solo voy a gestionar cuentas de negocios inmobiliarios, quizás lo voy a gestionar cuentas de negocios locales y ya dejo de decir especializaciones, pero creo que la idea ha quedado clara, ¿vale? Este perfil es un perfil que yo creo que al ver que es bastante cómodo, ¿vale? Pues un freelance creo que al final puede sacarse bastante pasta haciendo algo que le gusta, pero claro, es cierto que también puede llegar a un momento que te queme, porque vas a estar haciendo probablemente siempre lo mismo, ¿no? Sobre todo si te especializas o si, aunque por mucho que subas precios, pues vas a tener un tope. Entonces es un perfil que... O sea, yo de este perfil lo que veo súper claro es el tema de ir subiendo de precios, pero no de ir subiendo los precios haciendo lo mismo, o sea, subir el precio para mí son por dos motivos, porque vas pillando clientes más grandes y porque en sí la dificultad es mayor y tus conocimientos son mayores, entonces debes ir subiendo el precio. Lo que no me vale es me hago freelance hoy, tengo mi primer cliente y al segundo ya le meto una castaña de la hostia. No, no es eso. De hecho, he visto muchos, mucha... Bueno, he visto alguna formación en la que te recomiendan empezar con unos precios que yo me parecen bastante caros para si solo tienes hecha una formación y no tienes experiencia con varios clientes. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, lo de cómo empezar y tal, pero estoy bastante de acuerdo contigo, creo que una subida de precio tiene que estar siempre justificada. Sí, claro, a ver, también empezar los precios es depende de qué experiencias tengas, o sea, yo, con perdón, Luis, de la frase que voy a decir, yo nunca voy a empezar con los precios como los que tú empezaste, porque tú y yo empezaríamos en momentos diferentes. También puede ser, a ver, también tú empezaste con otra formación. Sí, o sea, no, 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 me refiero, me refiero, ahora, o sea, a día de hoy yo tengo que empezar a ser freelance. Vale, si yo empiezo a día de hoy a ser freelance, mi precio no es el mismo que el día uno tuyo de hacer freelance. Claro, porque tú ya tienes una experiencia. Correcto. Tú no acabas de hacer un curso y haber dicho ya soy freelance, voy a salir al mundo. Claro, yo cuando empecé en el mundo freelance lo primero, no solo me dedicaba a esto, sino que tenía el coworking y esto al principio era pues un ingreso complementario. Entonces tampoco, tampoco ni siquiera tuve tiempo para formarme, para saber qué precios tiene el mercado. Yo decía, bueno, pues más o menos, de hecho tantas horas pongo este precio. Yo lo hice un poco todo pues como quien dice de andar por casa y con el tiempo pues he ido aprendiendo, he ido aprendiendo de la experiencia, he ido aprendiendo de comparar también precios, he estado hablando con compañeros. Entonces, bueno, obviamente, claro, yo en este caso quizás me he ido como al extremo del freelance que termina su formación o termina sus primeras prácticas y quiere salir al mundo. Claro, en este caso yo creo que empezará con un precio más bajo que tú que ya llevas pues años dirigiendo un equipo, obviamente. En este caso estaríamos hablando de una subida de precios justificada por conocimientos y probablemente también por servicios porque también entiendo que ahora puedes dar otros servicios que quizás alguien que salga no pueda dar. Quizás alguien que se ha hecho un curso o que se ha hecho un máster o que se ha hecho que tenga una formación y poca experiencia quizás no se pueda no pueda hacer un etiquetado como él querías tú o como él quería Juan Carlos. ¿Sabes? Correcto. O no haría un informe o no tendría la misma experiencia. Simplemente. Sí, sí, no, completamente de acuerdo con eso. Pero la cosa está en que, bueno, tienes que saber el momento y también pensar en ti. Yo creo que poner tus precios como freelance mirando que hace la competencia a mí me falta mucha información. Yo muchas veces poner el precio como freelance tienes que saber cuánto quieres ganar y a partir de allí ver si hay mercado o no. También lo veo un poco así. Yo creo que... Dime. No, dale, dale. Termina, perdón. Ponerte a comparar precios en frío sin saber qué hay detrás de esa persona es que te puedes meter hostias. Yo creo que son maneras diferentes y que cualquiera son válidas. Quiero decir, incluso si te equivocas creo que te vale para aprender a equivocarte. O sea, yo creo que está bien también saber cuál es el precio de mercado porque también puedes llegar y meterle un... Vuelvo a lo mismo. Si tú vas a carnicería a Paco y le metes un presupuesto de 350 pavos al mes más inversión tienes que firmar un mínimo de tres meses te va a decir vale chato no es viable y entonces aquí también vamos al tipo de cliente con el que te quieres especializar porque obviamente con un cliente local vas a tener un fee más bajo pero te puede interesar por volumen o por especialización o no o estar con un cliente local pero de cierto tamaño es que todo esto es muy variable Albert. Sí, correcto. Después de la parte esta de especialización que hablabas que a mí de esta parte lo único que... O sea, le veo muchas ventajas solo le veo un inconveniente que es el aburrimiento y el estancamiento pero es que siendo especializándote en algo por ejemplo me especializo en la generación de leads para co-workings ojo porque en cuanto le pillas a un sector el truco tiras millas ya te entran 70 clientes te entran 80 le pillas el truco y le pillas el truco y puedes mover muchos más clientes que si son todos de sectores diferentes eso es así pero claro para mí tiene un handicap también especializar de un sector que no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto empresas les gusta que tú mismo hagas lo mismo con el subcompetidor ahí también hay un contrapunto en especializar mucho en un sector cuando ya quieres ir a jugar con los grandes clientes del sector supongo que depende de depende claro en el caso del co-working en concreto no creo que haya problema pero sí que es cierto que puede llegar momento que haya un conflicto de intereses que la verdad que claro que habría que ver habría que verlo individualmente que te impida crecer quizás porque si vas a una multinacional de co-working que tenga en varios espacios o sea que tenga espacios en negocios en sitios en los que ya estás gestionando con otros pues sí puede ser complicado bueno al final lo que puedes hacer también que yo esto conozco en empresas que sería otra de las vías que creo que no has puesto pero es otra de las vías perdón que la meta así la última pender los reeds sí mira lee el último punto la última parte sí 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 pero sí dale caña dale caña justo 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 esto es lo que estaba lo que estaba pensando que perdón justo esto es lo que estaba pensando que es si tú tienes un sector que yo que sé por ejemplo eso se da mucho en reparación de de electrodomésticos sí la gente llega a acuerdos con 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 reparadores electrodomésticos le dicen vale a cuánto cada reparación a tanto y tú sabes que tienes que conseguir leads para eso ¿qué pasa? que en eso sí que puedes hablar con competidores porque le dices oye tú a 15 tú a 16 vale pues cuando tú no puedas se lo pasaré a este o oye yo te los vendo a 15 ¿cuántos quieres? 100 que sepas que si pues yo te hago 100 y tú no los quieres todos se los daré al otro y que tú juegas más con eso ¿qué pasa? que normalmente son sectores que tienes que tener un buen acuerdo con la persona a mí me molaría traer algún día a alguien que se atreva a hablar de esto porque conozco que se mueve porque he visto alguna cuenta de esto mucha mucha plata mucha mucha panoja y es otra forma de hacerlo igual que te digo reparar electrodomésticos reparar coches mil cosas hay mil cosas que se pueden hacer con solo PPC y te puedes dedicar a la venta de leads pues sí paso a otro punto en este caso no sería tanto como freelance ¿vale? sino sería como simplemente PPC Manager que es trabajo en agencia que eso lo conoces tú al ver entonces aquí tengo pensado que la ruta que se puede tomar aquí ¿no? sería crecer pasando a ser jefe de equipo ¿no? entiendo puedes entrar como consultor PPC de ahí a jefe de equipo y de ahí a no sé aquí es tu hueco a ver yo entré en mi agencia como una persona más del equipo y ahora soy quien gestiona el equipo sí más para arriba hay más gente pero ya es otro rol ya es fuera del PPC el rol o sea en mi empresa por ejemplo más arriba que yo en el rol del PPC no hay nadie más para explorar si dijéramos dedicado solo al PPC hay una persona que es la que gestiona todo el equipo de publicidad pero de toda la de afiliación de todo pero lo que es PPC puro soy yo dijéramos pero entiendo que igualmente tú o sea hay una manera de crecer que es que entren más clientes y entonces tengas que contratar a más gente adquieres más responsabilidad claro pero creces por abajo no tú sí 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 claro por arriba no por arriba entiendo que no correcto entonces sí sí o sea tú puedes meter más clientes y crecer más por abajo también os digo trabajar una agencia por ejemplo el paso de ser freelance a pasar una agencia normalmente yo me he encontrado el caso que es depende de qué agencias tú puedes acordar firmar un contrato de confidencialidad de decir oye tú no puedes trabajar mientras trabajes conmigo no puedes trabajar con clientes del mismo sector o parecido o directamente no puedes trabajar con estos clientes normalmente porque estas cláusulas son legales te tienen que remunerar por ellas de acuerdo si a ti te dicen tienes una cláusula de confidencialidad la firmas pero no te pagan por ello no es legal esa cláusula de acuerdo no sabía eso sí sí porque a mí me lo yo firmé una a mí la propia empresa me lo dijo te vamos a pagar porque si no no sería legal tal 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 y claro a mí me lo dejaron claro entonces hay agencias que dicen te dejan hacer de freelance y te dejan trabajar en agencia ¿cuál es la virtud y el problema de eso? la virtud y el problema es que la virtud es que tienes a esa persona que sabes que es motivada por esto el problema es que cuando a eso le crezca mucho se te va a ir entonces depende de la posición que le des depende del peso que le des pues tienes que pensar en hacerlo o no pero bueno está eso te metes dentro de la agencia y después como gestor de cuentas puedes crecer sí a llevar personas ¿qué pasa? que cuando eso te lleva a cierto volumen de cuentas que gestiona tu equipo el problema es que tú vas a dejar de gestionar y el problema para mí yo nunca he querido dejar de gestionar desde hoy continúo gestionando porque yo tengo claro que el día que deje de gestionar mi calidad para evaluar el trabajo de otros bajará mucho porque yo no sé es muy fácil decir oye consígueme leads ¿por qué no los consigues? sin saber que es que el CPM está subiendo sin saber que esto no está funcionando que está cambiando el algoritmo que no sé qué entonces para mí un buen gestor que eso lo hablaremos dentro de dos semanas lo de gestionar un equipo de PPC tiene parte de tú también gestionar cuentas pero a ver si eres freelance pasar a agencia no lo veo mal pero es un paso que normalmente he visto que la gente que ha dado lo ha dado porque no le ha quedado otra el paso el paso más duradero siempre es el de agencia freelance se quedan como freelance el dar un paso de freelance a agencia normalmente la persona como freelance no viene con una buena motivación ¿de acuerdo? muchas veces porque para él es hostia se me quitan muchas libertades que tenía y simplemente lo hago porque he fallado no conozco ningún freelance que le fuera muy bien y ha dejado de ser freelance porque le hayan ofrecido un trabajo en agencia a no ser que digas no es que le han ofrecido ser el jefe de PPC de una multinacional pero también te iba a preguntar que también puede ser que al freelance no le contraten como le contraten en agencia como jefe claro sí pero es raro es raro porque yo en mi caso muchas veces que me han llamado para para ofertas de trabajo y todo lo primero que me dicen es hemos dicho que es gestionado gente y ya lo veremos entre las semanas pero para mí es muy difícil gestionar gente es de las fases más complicadas de tener la oposición que tengo el gestionar a personas entonces normalmente que pillen un freelance de sopetón a gestionar peña yo no lo veo usual puede ser que haya algún caso no, no, no lo veo difícil no sé pero se me antoja dependiendo de la experiencia del freelance pero si coges a un freelance que tiene mucha experiencia quizás también lo que dice es que si va a un puesto para seguir gestionando cuentas no esté tan motivado como si va a parar a dirigir y quizás ahí tenga más libertades no lo sé estoy especulando porque no esa parte no la no la conozco esta parte es difícil le falta la gestión de personas que yo creo que es algo que se aprenda con la experiencia claro vale pasamos al siguiente punto que también está yo creo que relacionado con este que sería el freelance que quiere acabar siendo empresa ¿por qué digo que está relacionado? porque claro quizás un freelance puede tener colaboradores o también puede coger y pasar de freelance a empresa y contratar a gente también entiendo que muchas empresas o sea muchas agencias han empezado así ¿no? partiendo de un claro partiendo de una persona que es freelance ve que tiene que crecer y los caminos para crecer como freelance que yo sepa serían o contratar o coger un encontrar a un colaborador entonces yo personalmente estoy cabalgando entre varios de estos puntos y este es uno de ellos el que llega un momento que dices oye me interesa contratar o tener un colaborador y ahora mismo a día de hoy pues por ejemplo ya tengo un colaborador que es Juan Carlos que me quita ya una parte del trabajo pero hay otro colaborador que he hecho en falta que es alguien que me gestione cuentas es muy difícil encontrar este perfil además ahora estamos en una época bastante dorada estamos en una época en la que a la gente que se dedica a lo que nos dedicamos se nos están rifando entonces es difícil conseguir alguien que colabore porque además igual que dices que los freelance ahora mismo pues están también bastante bien no suele haber perfil de freelance que pase a ser contratado y en este caso pues encontrar un freelance como colaborador a mí de momento me está me está costando encontrar a alguien que funcione que funcione bien y yo creo que es que decir que es el objetivo de cualquier freelance no creo porque está el primer punto que es el freelance que se quiere quedar siendo freelance y y es que también es lo que tal sí que puede haber pero yo me veo a mí como freelance y mi objetivo sería ser agencia pero ser agencia puede ser de muchas formas y a mí la forma de las que he conocido el formato santa concha lo encuentro muy guapo ese formato de agencia el formato santa concha que si queréis escuchar otra de la entrevista que hicimos que joder y vamos a mandar un saludo también aquí a a nuestro amigo Javier sí es que me estaba pensando la paliza que me metió el ping pong y no esto digo yo digo te has quedado traumatizado es que desde ese día no me cae bien desde ese día bueno pero el modelo que tiene es cierto que el modelo que nos comentaba estaba muy chulo pero también es un modelo hablé con él el otro día pero también es un modelo que yo veo yo cuando lo escuché me pareció muy complicado y también pues parte de claro cada uno tiene que ver sus fortalezas y quizás una de las fortalezas que tenían es que ya tienen contacto con ciertos clientes que que te dan una estabilidad una seguridad una posibilidad de contratar a Peña Top ¿sabes? ¿no? sí, sí, sí a ver yo te digo o sea decir eso del formato santa concha es mi preferido sí pero me tengo que poner a hacerlo me vengo a referir me gustó el formato pero no tengo ni puta idea cómo montarlo ahora mismo entonces ya te digo conozco un montón de Peña que empezó como freelance y acababa montando una agencia y se la ha convertido en una agencia muy gorda y yo creo que está guay está guay también bueno no nunca lo iba a decir ¿en qué categoría metes lo de los Ghost Freelance? el Ghost Freelance sería el colaborador el colaborador este de Freelance pero aquí no quiere acabar en empresa él él quiere también sería el Freelance que quiere ser Freelance que le vengan clientes por esta vía claro por eso te digo pero o sea eso es un formato de colaboración con el cual tú puedes crecer porque puedes tener alguien que te lleve ciertos clientes ¿sabes? pero simplemente en vez de tenerle contratado tienes a un Freelance o tienes a varios Freelance como en cualquier otro sí, sí, sí también podría pasarle a un SEO a un gestor de campañas de marketing decir oye yo gestiono al cliente y tal pero tengo alguien detrás que me hace que me crea las campañas que me optimiza las campañas lo que pasa es que no sé quizás sea porque porque es lo que me toca pero me parece que que nuestra profesión es complicado es complejo porque estás manejando o sea me parece que la responsabilidad de que funcione pues es gorda entonces no sé es complicado me parece complicado pero también es cierto que claro que si acabas montando una agencia pues obviamente también es un es una buena meta ¿no? hay que hay que ver hasta donde quiere llegar cada uno yo conozco mucha gente que es Freelance y que quiere seguir siendo Freelance porque a ver si eres Freelance y te lo montas bien puedes trabajar relativamente poco y ganar relativamente mucho quiero decir poco porque tengas procesos claro cuidado que van a sacar el corte y digo poco en cuanto a que tengas lo que decimos si nos especializamos si tienes procesos automatizados digo poco pero no digo poco como cantidad sino digo poco como que que no te va a llevar el tiempo que te lleva que puede llevarte si eres más generalista y coges clientes de cada uno de su país no tienes quizás los procesos tan automatizados vale esa era esa era la parte eso era lo que me lo que quería hacer referencia entonces hay gente que se quiere quedar ahí tener una empresa no es para todo el mundo y no es fácil ya sea con el formato de colaborador como el formato de contratar contratar estás asumiendo un riesgo increíble y con un colaborador en cierto modo también puedes buscar un colaborador o sea parece más flexible pero también es es un colaborador no es alguien a quien o sea igual tienes un marrón mañana y te lo tienes a comer tú porque tu colaborador no está disponible porque no tiene por qué estarlo mañana para ti no sé complejo esta me parece muy complejo si alguien es experto en esto si alguien es freelance que ha acabado montando su empresa su agencia y le va muy bien y piensa que es un trámite sencillo bueno o piensa que es difícil fácil o lo que considere puede contactarnos y venir a hablar sobre ello porque yo estaré encantado de recibirle porque a mí me parecen aguas pantanosas pero bueno también creo que va en correlación a lo que digo en correlación a la meta es lógico al final si quieres tener una empresa pues tienes que no puede ser fácil porque si no habría muchas correcto por otra parte tenemos el infoproductor es infoproductor que genera ingresos pasivos en piloto automático que le permiten vivir la vida de sus sueños es infoproductor bueno infoproductor sería un poco lo que comento alguien que se dedica a simplemente crear infoproductos crear infoproductos es una vía de ingresos es una vía de ingresos que puede ser buena también es una vía de ingresos que cada vez está más copada que cada vez es más difícil diferenciarte que cada vez es más difícil innovar no me parece sencillo también es cierto que creo que por el camino del infoproductor también vas a conseguir mucha visibilidad y esa visibilidad te puede atraer también a clientes entonces yo no creo que el camino del infoproductor puro sea viable a día de hoy pero es mi opinión personal no tengo información privilegiada pero sí que creo que un infoproductor que además también tenga su cartera de clientes pues bueno es otra vía que me parece muy interesante además creo que hay bastante gente creando contenido a día de hoy para lo nuestro pero también creo que hay no un océano azul pero sí que hay todavía hueco para mucha más pero déjame hacerte una es que yo le doy un infoproducto a ver para ti boluda es un infoproducto sí para ti eh ay ay mierda se me ha ido de las darmoon es un infoproducto sí aprende con darmoon sí 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 eso para ti esto es un infoproducto el qué esto ppccast ahora ppccast no es un infoproducto pues no lo estamos vendiendo vale vale no 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 o sea que decir es un infoproducto pero que no de no de venta sino un infoproducto gratuito vale vale no te hacía preguntas para entender qué era un infoproducto para ti o sea al fin y al cabo lo que me has dicho son dos academias o sea lo que venden son es formación en vídeo quizás darmoon el bueno darmoon creo que ya lo ofrece también las repeticiones no sé si antes se hacía en directo yo cuando cuando hice cuando hice como se llama y el máster lo tuvo un año todo todo para verlo claro pero las clases eran en directo pero quedaban las grabaciones ¿no? sí claro ya eso es un infoproducto o sea que quede la grabación es un infoproducto para o sea para claro para mí si queda la grabación es un infoproducto si es un si es una una clase en directo para mí no es infoproducto porque al final depende del tiempo no es escalable sí pero si te has pagado por un máster si te has pagado por un máster que solo puedes ver en directo o sea a un curso es un infoproducto siempre yo creo que si es de clases en directo no serían clases en directo o sea puede si la grabación si luego tienes la grabación disponible sí si no no entiendo que también es un infoproducto pero me o sea aquí sí me puedo estar equivocando o sea lo que veo no veo que en las clases en directo esté la escalabilidad que se espera de un infoproducto probablemente sea un infoproducto pero no un infoproducto atractivo vale quizás así sea este mejor explicado vale no yo es que esta parte es la única que no quizás por malas experiencias por malas de esto porque a veces encuentro que pierdes más que ganas es la que me rechina más pero el que el que perdón que esta parte es la que me rechina más la infoproducto pero simplemente por experiencias que he tenido claro porque a mí ¿sabes qué pasa? que a mí la presión de que una persona invierta en ti y tú le decepciones a esa persona la llevo muy mal pero eso también puede pasarte con un cliente vale sí pero estamos hablando de infoproducto que vendes otra cosa claro pero yo aquí creo que el problema no está tanto en los infoproductos como en la forma de venta de los infoproductos sí que sí que sí quizás todo lo que tienes relacionado con infoproducto no me gusta quizás es el problema claro yo a ver vivo en este mundo y veo las cosas que hay con el mundo de los infoproductores veo las ventas agresivas que hay veo el pagar por un producto y que luego te sientas decepcionado pero eso también eso puede pasar eso pasa con un helado cuando vas a la heladería pensando que vas a coger tu magnum sí vale pero el helado no tiene mi puto nombre bueno pero ese es problema del que ponga su nombre en el producto vale sí sí yo simplemente es eso que yo ahora mismo para mí de todas las que estamos hablando sería la última opción que utilizaría pues a mí es probablemente la que más me guste por mi forma de de ser y por gustarme la comunicación el mundo audiovisual la creación de lo que te digo pues el infoproducto no solo ahora estamos hablando de cursos principalmente pero hay más tipos de infoproductos plantillas turkis etc no no a ver que está guay porque al final los dos tenemos opiniones diferentes y lo podemos hablar a ver uno no tiene ni puta idea de lo que dice y el otro sí pero bueno que no pasa nada no pero en serio yo creo que el infoproducto es más opinión personal que en sí porque yo soy el primero que ha comprado cursos y ha comprado de todo lo que me da miedo muchas veces que a partir de cierto importe mis expectativas son estas y a mí me tienen que dar estas expectativas si un curso me vale 20 euros 30 euros a la mínima que saque digo vale o sea yo como trato los cursos es he aprendido algo esto me retorno esto valor sí contento estoy esto me vale una burrada mi retorno es este acabo mal claro pero eso es como todo tú puedes ir a una academia de inglés de renombre y decir oye llevo tres meses y no he aprendido todo el inglés que esperaba haber aprendido pues dices no vuelvo a ir a esta academia sí pero es una academia que para pero esto lleva mi nombre claro bueno pues te vas con un profesor particular quiero decir sí sí pero es eso sí sí te entiendo la exposición y todo es diferente te entiendo lo que pasa es que yo sí que he vivido también el caso el caso contrario o sea yo he vivido las dos partes he vivido el que las expectativas sean altas y el resultado para mí sea bajo pero también he vivido la inversa el por poco importe es decir he aprendido muchísimo y aquí voy a barrer para casa pero es que la plataforma de boluda.com que por 10 euros al mes 120 euros al año tengas cursos de todo de todo pues me parece flipante y eso es un infoproducto también yo boluda quizás no entro en seis meses pero nunca me planteo dejar de pagar porque son 10 euros que cuando necesito algo lo tengo y ya me ha valido ya he sacado más que esos 10 euros claro pues ahí voy a que al final ese también es un infoproducto cambia la manera de venderlo él no te está vendiendo un curso él te está vendiendo una academia y un método de suscripción como tienes en una academia física y fíjate que ahí la academia está bajo su nombre ¿sabes? pero bueno vale tampoco quiero o sea tampoco quiero quedarme a vivir aquí en este punto pero es un punto controvertido y que me encantaría seguir hablando y seguramente en otro cuando venga algún invitado de infoproductor y tal me molaría desgranarlo pero bueno es otra vía de de ganarte la vida porque bueno pues hay infoproductores y por último y por último tengo otro punto apuntado que es proyectos propios ¿vale? por ejemplo en el SEO conocido es por la gente que está en el mundillo del marketing están los TSA ¿no? que cuyo nombre acuño me parece que Romu bastante ¿sabes? turboseo afilia y tal para hacer tiendas online de afiliación de Amazon ¿no? también hay maneras de monetizar a través de de AdSense que la gente lo que hace es posicionar y entonces obtener beneficio de de la afiliación y todo esto lo hacen con SEO ¿por qué? porque el SEO no les cuesta dinero a priori obviamente si inviertes en enlaces y tal sí pero bueno puede no costarte dinero y lo que inviertes es tiempo y parece que está más extendido o sea que está muy extendido bueno como solo me lleva tiempo pues lo hago pero en cambio con PPC yo tengo una pregunta Albert que es que si existen proyectos que puedan ser viables solo por PPC o sea yo me respondería que sí creo que sí de hecho pues bueno alguno conozco pero no me parece que esté tan extendido como en el mundo del SEO de hecho una de las preguntas que nos hicieron en en el en la página web en la sección de ideas era que si que hablásemos de esto ¿no? de proyectos propios y tal y aquí lamentamos tener que deciros que es que quizá proyectos propios que solo 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 sean de de ingresos vía PPC pues yo de momento no tengo no sé si tienes tú Albert algo escondidillo por ahí no 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 pero pero me vengo a referir sí que puedes tener muchos proyectos propios pero al final a ver lo que hablábamos de de reparar de esto que vendas leads o está el CPA o sea es que el CPA está a la cuenta de Servando Servando CPA que es que a ellos lo explican todo como funciona el tema del CPA y al final es un proyecto propio porque a veces te montas tus landings y tus historias muchas veces te las dan ellos y te obligan a usar esas pero a veces te lo puedes montar tú entonces sí o sea hay muchos proyectos propios al final el dropshipping vivía del PPC no vivía de otra cosa al final te puedes montar ahora una tienda con Printful y la vendes a base de PPC sí hay muchos negocios que no necesitan el ni el SEO ni el Inbound Marketing ni nada que tú puedes ir a o sea a PPC solo de arranque tú puedes ir a tarjetazo limpio yo aquí no conozco no conozco tanto la verdad claro no yo sí yo conozco muchos de ellos que puedes ir a tarjetazo pero es lo de siempre proyecto propio al final no es una o sea no es una marca en si tuya a veces te puedes crear marca o al final te puedes hay por ejemplo en Estados Unidos hay una hay una empresa que lo que te hace es te crea tu propio branding con productos que ellos tienen y tú puedes hacer tu branding y te lo envían todo y te lo hacen todo ellos es un dropshipping pero que no bien es diferente es acá es un dropshipping pero diferente a ver hay muchas formas de tener proyectos propios existen muchísimas y conozco mucha gente porque yo estaba en Team Platino que vivía ah bueno claro tú has estado ahí en Team Platino que hay mucho buscavidas online ¿no? sí yo he tenido mis proyectos de afiliación de Amazon claro pero ahí metías PPC ahí no metías ahí no invertías en anuncios no se puede vale o sea no se puede perdón mentira sí, sí no se debe no, no, no para, para, para no se puede enviar directamente a Amazon vía PPC claro pero tú sí puedes hacer PPC a tu web pero qué pasa que no salen los números claro aunque si lo hacías en me acuerdo en algún año sí que sé me acuerdo que no sé cómo se llamaba ahora hacía algo de PPC para esto y bueno que total proyectos propios sí, hay un montón de viables y hay un montón de ideas que podrías hacer y hacer solo PPC por esto es de lo que menos conozco pero la diferencia que tienes que tener pasta detrás bueno yo aquí tampoco lo veo eso mal es lógico ya, ya bueno pues si hay alguien que quiera venir y hablar de algún proyecto propio que sobreviva gracias al PPC dejamos la puerta que está y Albert pasamos ya hasta aquí hasta aquí el capítulo bueno hasta aquí el tema principal pues nada Luis recomendaciones de la semana bueno Albert hoy tengo recomendaciones con tu fillo a ex diseñador gráfico ¿vale? por una parte ¿eh? bueno coño por una parte bueno a ver si a ver si mira la tuya es que también hay alguna que pagarla de comer aparte riento que sé dónde vives vale la primera sería fontinlogo.com ¿vale? que es para saber la tipografía de un logotipo ¿vale? bueno para si te estás diseñando logotipos si quieres algo de inspiración por si tienes tu proyecto propio que vive del PPC ¿eh? Albert aquí te meto el para que veas ¿vale? eso por una parte por otra parte tengo Oh My Form Oh My Form que es una alternativa a Typeform y estos dos recursos estaría feo que me los atribuyera yo cuando realmente los he sacado de una newsletter que es la newsletter de Recursia así que la recomiendo también que es una newsletter de recursos ¿vale? así que esta me puede salvar cuando tenga alguna carencia de recursos me peta me peta la cabeza del nivel que juego como lo hilas todo ¿eh? así que es que cuando me pongo me pongo Albert ¿qué tienes tú para nosotros? yo hoy estaba haciendo el podcast y he pensado porque justo esta mañana he estado saltando de ahí que no me concentraba no sé qué y he pensado hostia ¿qué escucha la otra gente del PPC para concentrarse para trabajar? yo por ejemplo normalmente cuando empiezo a trabajar a las 6 de 6 a 9 a 10 hasta la primera reunión no trabajo con música trabajo ahora que vivo en el campo con los pajarillos que hay aquí las gallinas que tengo de vecinas y todo el rollo y después pero claro tengo mis listas y hay días pues que me pongo la música de Tomorrowland hay días que me pongo Luke Combs hay días que me pongo el podcast de Joe Rogan bueno varias cosas y he pensado ¿y qué coño hará la otra gente? entonces la normal Luis ¿tú qué haces para concentrarte? ¿te pones musiquita? ¿qué musiquita te pones? yo estoy cuando estaba en el coworking cuando lo vendí me pasé a un despacho para tener una de las cosas que necesitaba era esa más concentración porque al final cuando estaba ahí pues todo el mundo venía a preguntarme cosas y llegó un momento que necesitaba esa concentración y me vino un despacho eso ya creó una barrera bastante grande pero luego ya a nivel individual lo que hago es ponerme música y además me pongo música en YouTube tío soy de esa gente rara que se pone la música en YouTube pero con anuncios sí, sí claro y consigues concentración sí, sí, sí bastante ¿y qué música te pones? a ver yo sí, sí, sí estamos aquí en confianza pues voy a mirar voy a dar a inicio mira, últimamente estoy escuchando la última canción de Carlos Adnes la de La Costa Breve una versión de Se Fue de Laura Pausini pero vale son canciones o sea dijéramos canciones españolas sí, me gusta la música en castellano yo no puedo ¿lo ves? me desconcentro porque sé qué dice pues yo precisamente no escucho inglés porque no sé lo que dice vale, vale o sea, pero claro yo es que no me pongo música nueva como quien dice me pongo ya la que ya me gusta volvemos a lo que te hablaba antes de la generación de Cristal YouTube o sea, yo cuando llego a la pantalla de inicio de YouTube me presenta las que escuché el día anterior y digo joder, qué guapas estaban voy a escucharla otra vez y ya está vale, vale no, está bien está bien no sé decir qué escucháis y compartir la lista en el grupo de Telegram a ver qué no sé es algo que tengo qué coño escuchar yo sé de un compañero que escuchaba pájaros a mí el sonido ambiental ponerme sonido ambiental me pone más nervioso y yo el Lofi, tío no aguanto el Lofi lo he intentado, eh pero el Lofi me pone una mala hostia no sé qué es el Lofi tío, el Lofi se puso mega de moda para concentrarse no sé yo es que nunca he utilizado cosas de esas de sonidos del río bueno, pues nada aquí bueno, mi recomendación es esa ya os digo os dejo aquí unos cuantos links y nada Luis si me permites después de creo que llevas presentando tres semanas y después de que no me gustara cómo cazaba la perrita al final del programa cómo caza la perrita voy a hacer una despedida como toca venga hasta aquí el quincuagésimo noveno episodio de PPZCast si tenéis cualquier comentario o pregunta no dudéis de hacerlo en los comentarios de este post que os dejaremos o también lo podéis hacer en nuestro grupo de Telegram y no os olvidéis de que si queréis que hablemos de algo en concreto del cual pues quizás nos hacemos caso quizás no pero porque somos así lo podéis hacer en ppccast.com barra proponer idea y hasta aquí el episodio de esta semana Luis ha sido un placer adiós adiós PPC con Ramón Fabregat y un piloto aprendiendo a volar sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año PPC Cast 20 de junio primera experiencia de 20 minutos a hora y media noticias, consejos lo que quepa todo está ahí en la escaleta buen rollo y talento se respira en ppccast qué año tan bueno hemos vivido en Telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle Google o Facebook son yo Selena pero el newsletter nunca llega y más vale una barbacoa que las estrategias del Gamboa rendirse alidad no fue fácil y el display no es solo pa' branding una foto de Alejandro y Alberto antes de dormir al ver les da un beso buen rollo y talento se respira en ppccast qué año tan bueno hemos vivido en Telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle buen rollo y talento se respira en ppccast qué año tan bueno hemos vivido en Telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle en Telegram de la Valle que Enrique y al ver en Telegram de la Valle de la Valle Gracias.